Tu nombre y cargo Felipe Coronado, informador Cuéntanos, ¿cuál era el día que iba a regresar usted a Valparaíso? Bueno, en Valparaíso más que nada vamos ya al encuentro final de lo que el proyecto delibera en el cual era que cada colegio a nivel nacional tenía que crear un proyecto de ley el cual tendríamos que legislarlo, entre comillas más que nada debatirlo para ver en realidad sus posibilidades, qué tan factible era y en realidad si es que era bueno para la sociedad en sí Cuéntanos, ¿quiénes lo han apoyado usted en este viaje? Bueno, en este viaje nos han apoyado los senadores y los diputados sobre todo el diputado Berger que se ha movido mucho por nosotros, lo cual se lo agradecemos a full también un poco de apoyo por parte del liceo y obviamente también nuestros padres que han estado detrás de nosotros Ya coronado Davidson, vamos a hacerlo mejor hacer lo que se pueda y en realidad sacaron los primeros lugares sí o sí, lejos Yo creo que va a quedar en alto el nombre de la educación pública en especial de Valdivia con el liceo Armando Roble que vamos a volver con el primer lugar Espero que ganemos y dejar en alto el nombre del largo Vamos a volver con medalla para el Armando Roble Si o si vamos a sacar un lugar, damos queso Estamos muy contentos de representar a Valdivia en este encuentro y vamos a ganar Gracias Aguante Valdivia que el equipo de Libera ¡Gracias!